La CBC manifestó su preocupación porque el nivel de las lluvias en el Valle durante los primeros días del año está por debajo del promedio histórico. A pesar de la lluvia que se registró esta mañana en todo Cali, el promedio histórico es de 5 a 7 precipitaciones en los primeros días de enero y hasta ahora solo van dos. El déficit de lluvias es del 99% en el territorio Vallecaucano y solo caído un 0,9% de las precipitaciones promedio para el mes. Estamos alrededor del 10% de lluvias totales que caen en todo el departamento del Valle, estamos casi a mitad de mes y se espera que al término de este mes estemos un poco por debajo del promedio histórico de lluvias en el departamento del Valle. En cuanto a los tributarios, sí vamos a tener algún problema de déficit de bastante caudal debido a que las pocas lluvias ayudan a que esto se intensifique un poco más. Estamos hablando de las cuencas, por ejemplo, todas las que nacen acá en los farallones de Cali, cuenca de Meléndez, Cañaveralejo, Cali, Lili, Pance, Jamundí. Según Harold González, coordinador hidroclimatológico de la CBC, la probabilidad de que se presente el fenómeno del niño ha disminuido y podría desvanecerse por completo en dos o tres meses. La probabilidad de que se presente el fenómeno del niño se pueda desvanecer completamente. La probabilidad ha bajado de acuerdo a los modelos climatológicos, estamos entre un 50-55% de probabilidad. En diciembre teníamos el 65%, en noviembre el 72%. Esta mañana las autoridades del departamento estuvieron reunidas en el Comité Hídrico Institucional del Valle para analizar la situación de vulnerabilidad de la región en cuanto al recurso hídrico para consumo humano.